Ángela, mi primer amor, parece que fue ayer, pero ha pasado el tiempo, nunca voy a olvidarte Ángela, mi ángel, oye loco, que cuerdo ni que ocho cuartos, leíste un cuento de hada o qué, ya cállate si, no es ningún cuento, la descubrí ayer, espera sentirla antes de opinar si, mira es esta, que miedo, una casa vieja, de fantasmas y espíritus, ya deja de volarte si, ven ven, acércate, acércate, ven, ven Serafín, Serafín, oye ahí no hay nada, por Dios Guido, no sabes lo que sentí, anda puertita, puertita bella, puertita hermosa ¿Qué fue? ¿Lo sentiste? No siento ni angustia, loco, vamos Yo quiero entrar ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Vamos, oye, ya es tarde, tengo hambre Espera Guido, yo también me voy Guido, espera Guido Tú Serafín y tus tonterías Te juro, sentí, alguien me llamaba Pero yo no sentí nada Era una voz de una mujer Todos nos hemos encontrado alguna vez con una puerta en el camino En algunos casos, de nosotros depende abrirla En otros, permanecerá clausurada Tentándonos a develar los misterios que encierra Seducidos por la ilusión, el deseo, la curiosidad y el miedo Les invito a develar los misterios que encierra La puerta Ven, Paolo Ven conmigo ¡Date! Es antiguo, mamá Muy antigua Me dio una sensación bien extraña Le juro que algún misterio hay ahí Algún secreto debe ocultar esa casa No cree Mamá Mamá ¿Sí me escucha? Sí, hijito, te estoy escuchando ¿Sabe de qué casa le hablo? No sé, me parece No estoy muy segura No tengo tiempo para esas tonteras Es que no, mamá, no es cuestión de tiempo Si usted la ha visto, de ley debe de haberse fijado en ella Pero hay algo muy raro En esa casa hay una puerta Que cuando uno la toca Es como tocar a una... Como una... ¿Como una qué? No, mamá Nada Perdón, tengo que ir a hacer mis deberes Espera, hijo Ay, por favor, ten cuidado, mijito ¿Por qué me dices eso, mamá? Por nada en especial Es que tú aún eres muy niño Y te quiero mucho Me preocupa En esa casa hay una puerta Que cuando uno la toca Es como tocar a una... Como una... Como una mujer Eso es lo que iba a decir Aún no, por favor Aún no Él es demasiado joven Él es muy joven Apura, loco, acolita Sueles un ratito nomás Esa es mala nota No es que sea mala nota, loco Sino que ya nos atrasamos Apura Además, ya te dije En esta casa hay alguna energía Que me llama demasiado la atención ¿Qué energía? Esa es pura pared, mira Es que no es el... ¿Sí viste? ¿Qué cosa? Alguien pasó por ahí ¿Dónde? Ahí No, no vi nada Estás loco Espera, Guido Oye ¿Hay alguien aquí? Responda Soy un espíritu Ya deja de ser payaso, sí ¿Por fin viste algo? No, no alcanzo a ver nada Entonces vamos Mejor vete tú Yo me quedo un rato Ven Acércate Acércate Ven Mamá, le confieso Me muero de ganas Por entrar a esa casa No sé por qué Te sugestiona tanto esa casa Debe ser un nido De ratas Delincuentes ¿Por qué dice eso? ¿Y usted cómo sabe? Si ni se ha fijado Recién pasé por allí Cuando fui al mercado Fue por casualidad Pero me acordé De lo que me dijiste Y parece que en esa casa No vive nadie Hace tiempo ¿Y antes, mamá? ¿Sabe quién vivía antes de ahí? ¿Pero qué importancia tiene? Ese lugar no me gusta Es peligroso No es un sitio Para un chico como tú No, mamá Discúlreme, pero no le creo Si usted no quiere Que vaya por ahí Debe ser por algún otro motivo Ay, no ¿Qué dice? ¿Por qué motivo Habría de ser? No sé Usted no quiere decirme La verdad Usted algo me oculta Por favor, mijo No te molestes ¿Qué cree? ¿Que soy un huevo o qué? Ya soy un hombre ¿No me ve que ya soy un hombre? No Precisamente De eso se trata Eres un niño aún ¿Qué dijo? No Nada No dije nada Ay, mamita Cuénteme Es mejor saber la verdad Cuénteme Está bien, hijo Te lo contaré todo Pero con una condición ¿Ah? Tú no vas a volver a aquella casa Ni siquiera intentes acercarte a ella Por favor Tienes que jurármelo Tienes que prometerme ¿Cómo te iban a salir de esa casa, mijo? Al poco tiempo se pasó a vivir a aquella casa Una pareja de recién casados Al poco tiempo el esposo murió Ella se quedó sola Sí, la recuerdo bien Ella era bella Demasiado bella Se llamaba Ángela Ángela Qué hermoso nombre, mamá Lástima No te guíes de eso Que no toda mujer hace honor al nombre ¿Cómo así, mamá? Porque nunca Nunca se comportó Como la viuda de respeto Que tenía que ser No te guíes de eso No me quítes pas 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 Que tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leurs cœurs s'embrasés. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te raconter. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent réjaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il paraît-il de terre brûlée, que n'a plus doublé qu'au meilleur avril. Et quand vient le soir pour quand le ciel flambe, le rouge, le noir, ne se pose-t-il pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Siempre fue igual. Seducía a los pobres chicos y ellos caían una y otra vez en sus redes, tal como moscas. ¿Ella era... era prostituta? Ay, no, hijo. Ojalá lo hubiera sido. De ellas nadie se enamora. Pero Ángela no. Ángela era diferente. Diferente, pero... ¿por qué, mamá? No sé. ¿Cómo puedo saberlo? No sé cómo se las arreglaba para hacerles perder la cabeza, trastornarlos a esos pobres chiquillos, jovencitos. Mi ñaño. Mi ñañito querido. O sea, ¿qué es mi tío? Pero, ¿por qué nunca me habló nada de él? Él era menor que yo. Lo crié desde chiquito, cuando murió mi madre. Él me quería, me adoraba. Más que hermanos, nos queríamos como madre e hijo. Ay, David. David, mi hermano del alma. Después de que ella lo confundió, él nunca fue igual. Pero, ¿por qué no fue igual? ¿Qué le pasó a mi tío? No sé. Un día se marchó así, sin decir adiós. Y nunca más volvió. Yo no sé qué pudo haberle dicho, qué pudo hacer para cambiarlo así. Mamá, no entiendo. ¿Cómo sabe que mi tío se encontró con ella? Quizás no fue culpa de Ángela que su hermano se perdiera. Lo sé, lo sé. Fue en casa de ella la última vez que lo vieron. Después regresó con un velo que ella le había regalado. Pero después de que ella lo cautivó, ya nunca fue igual. Por Dios, mamá. ¿Qué es ella? ¿Un fantasma acaso? Todavía sigue viviendo en esa casa que parece ruina. Bruja, espíritu, ladrona de amores. Da igual, hijo, da igual. Ven, hijito, por favor. Lo que yo quiero decirte... Escúchame bien. No vuelvas más por aquella casa. Es peligroso. No te acerques, por favor. Tienes que prometérmelo. Júralo. Sí, mamá, le juro. No volveré a andar por ahí. Oye, espera. Oye. No me leaving. Me letís comenzaros a olvidar todo el tocado que está ya seazón. Horroba el tiempo de contentos sos comparten, Y el tiempo perdido para saber cómo hacer, Y esas horas que tu es parfois, a coup de pourquoi, le coeur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'à près ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'enventerai de mon enfance et de mon embrasse. Je te parlerai de ces hommes-là qui ont le droit de toi, leur peur s'enlever. Je te raconterai l'histoire de ton amour de n'avoir peur. Je t'enventerai de minuts, je t'enventerai d'oeur. Je t'enventerai d'oeur. Je t'enventerai d'où, mon mari. Je t'enventerai d'où. ¿Cómo así me conoces? Tú sabes quién soy yo. Por eso estás aquí. Pero ven, acércate. Acércate. ¿Me dejas mostrarte algo? Sí. ¿Cómo está, doña Rocío? Hola, mijo. ¿Le puede llamar a Serafín? No, Serafín aún no llega del colegio. Bueno, le avisé a que le he venido a ver. Ya. Hasta luego. Hasta luego. Oye, pero tienes muchas velas. ¿Te gusta la oscuridad? Me fascina. En la oscuridad vuela la imaginación. Pero ven, siéntate. Siéntate junto a mí. Veo que tienes un lunar muy lindo. Y eres muy joven. Y muy guapo. Gracias. Tú también lo eres. ¿En serio lo crees? Pero dime, Serafín. ¿Cuál es la verdadera razón por la que tú viniste? La puerta. La puerta de tu casa es extraña. Llama demasiado la atención. ¿Qué? Es un buen pretexto, ¿no? Buen pretexto. Todos quieren cruzar una puerta misteriosa. ¿Por qué? Por rudeza. Por fuerza. Para sentirse más hombres. Dime por qué. Habla. No, te juro. ¿Te juro qué? Claro. Todos quieren decir cosas. Imaginar lo que no saben. Pero... en tantos años... o tantos siglos... ¿qué no habrán dicho? que soy vieja. Que soy joven. Que soy corruptora, ¿no? Que soy una mala persona. Deben haber dicho eso y mucho más. Lo que pasa es que no saben. No entienden lo que es la soledad. ¿Cómo? Si nunca la han visto. ¿Cómo la entenderían? Pero la soledad se disfraza. Porque cuando no se sabe... lo que es abrazar... un solterón vacío... los recuerdos... te agobian. Te matan. Tú amaste a alguien. Le entregaste toda tu vida. Le diste todo tu ser. y todo te habla de él. Una casa polillada. Una cama... calentada a medias. Una mujer sola... que se siente sola. Es lo mismo... que una puerta cerrada. una puerta... una puerta... que permanece cerrada. Pero... la abrimos a veces... para no sentirnos tan solos. Para buscar... un poco de compañía. pero... pero tú... ¿qué quieres de mí? ¿Qué preguntas? Fuiste tú... quien vino a buscarme... no yo. Oye, espera. Dime... ¿Quién eres tú? ¿Una bruja? ¿Un fantasma acaso? ¿Eso qué importa? Tú habla. ¿Qué eres? ¿Un ángel? ¿O un demonio? Yo soy un hombre. Ya soy un hombre. ¿Un hombre? ¿Un hombre? ¿Un hombre? Tú no eres un hombre todavía. Pero si tú quieres... yo puedo ayudarte. ¿Me das tu mano? Ven. Oye, Serafín, ¿dónde estabas? Vengo de tu casa y tu mamá está preocupada. No fuiste ni al colegio. Estaba con la mujer más hermosa del mundo. No te imaginas. Yo la veía. Yo la sentía. No era una imaginación. No era una fantasía. Ella es real. ¿Quién es ella? Ángela. Se llama Ángela. No te imaginas. Qué bella mujer. Mira. me regaló esto. No sabes nada. Espera, Serafín. Cuéntame. No sabes nada. Cuéntame. Cuéntame. No me quito pa. Il faut t'oublier. Tu peux t'oublier. Mi Ángela. Nunca voy a olvidarte. Mi madre estaba equivocada. No eras ni una bruja, ni un espíritu. Ni siquiera una mala mujer. Eras tan solo un ángel de amor. No me quito, no me quito, no me quito, no me quito. La adolescencia es una etapa marcada con mitos y creencias que hay que superar. Son puertas cerradas que hay que abrir en el camino vacilante a la adultez. Pero no hay que temer. El demonio realmente está dentro de nosotros mismos. En verdad es un sendero lleno de ángeles detrás de cada puerta. Ábrela sin temor, sin miedo a crecer. Señoras y señores, muchas gracias. La adolescencia es un sendero lleno de ángeles detrás de cada puerta. La adolescencia es un sendero lleno de ángeles detrás.